Música Me gustan los FX, The Clash, Mike Davis Joao Gilberto Caetano Veloso, Fito Paez Ira, GP Quincy Jones Danger Mouse DJ Premier El latido del corazón Simplemente dejo como que sea lo que me pasa Me gusta mucho como traer cosas de otras artes Me gusta mucho la poesía Me gusta mucho el paisaje sonoro, el ambiente Entonces ahí como que todo eso se va mezclando Yo conecté con la música electrónica en México Específicamente en un sitio que se llama L. Manroy Donde tiene un sistema de sonido realmente espectacular Y está diseñado como una especie de templo Entonces el que toca parece que es Jesucristo Está como en un altar Y ahí realmente me empecé a enganchar a la música electrónica Entonces yo creo que yo ahora vivo en México Y México ha sido para mí lo que ha hecho que todo explotara a nivel creativo Fue una gira que tuve en Argentina hace poco En la ciudad de Mendoza Fue como el contraste hermoso de tocar frente a casi 800 personas en una disco Y al otro día tocar en una montañita con 50 personas bailando también al mismo ritmo que vos les pones Me marcó mucho y como toda esa onda fue brutal Siempre en todos mis sets pongo trozos de discursos políticos O de personas relevantes como Bob Marley o Mojica Y siento que la gente cuando está bailando, cuando está de noche, tiene el corazón abierto Y es el momento perfecto para dar un mensaje de amor O un mensaje para elevar tu conciencia Entonces creo que la música es un canal para comunicar mensajes que le ven la conciencia humana Hace una diferencia social, psicológica, espiritual Pues como el arte Y más que eso, nos ayudó a recordar Que creo que es lo más importante Hay un man que ha estado acá en radio mucho tiempo Y ha hecho muchas cosas, se llama Don Alirio Y el man una vez dijo una frase increíble El man dijo, el futuro fue hace rato Entonces yo creo que la música del futuro Va a ser como retomar todas las raíces africanas Todas las cosas que vienen desde hace tanto tiempo en realidad Entonces pienso al menos que Don Alirio Y el futuro fue hace rato La música también expresa una situación sociopolítica Entonces la música también Si es un momento de guerra Pues la música va a ser un poco más melancólica Si es un momento de amor y de paz La música va a ser más alegre Entonces esperamos que el futuro sea alegre Porque la música será como nos portemos nosotros La música va a ser más alegre La música va a ser más alegre La música va a ser más alegre